¡Hola, hola, hola! Recuerda por favor que por motivos de copyright voy a tener que hacer pausa, 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 pausa y si eres nuevo, deja un buen like y suscríbete si gustas. ¡Vamos allá, mi gente! Wow, este brother se ve diferente aquí en este video. No conozco mucho de su música, he escuchado quizá un pedacito de una canción de él. Me encanta la voz de Tini, una voz muy buena, muy chula. ¡Oye, la Tini! Te tengo ganas desde el día en que te conocí. ¡Está dura la Tini, señores! ¡Vamos allá! Me gusta este ritmo, señores. ¡Está buenísimo! ¡Ey! ¡Buen ritmo, Tini! ¡Algo diferente! Primera vez que escucho a Tini cantando en un ritmo así, señores. Porque yo siempre la he escuchado yo, particularmente, en cumbia. ¡Vamos allá! Tini, todo se me acelera, ey, con una foto tuya. ¡Vámonos para afuera! ¡Qué bien se escucha en este ritmo! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno, señores! Argentina en la casa, como siempre, señores. ¡Bateando, rompiendo, ya tu chavo! Este chamaquito tiene una voz bonita. Hay mucha gente que le encanta como él, como él canta. Pero a mí no me llama mucho la atención, para ser honesto. O sea, el estilo de él es bueno y todo. Pero a mí, a mí en lo personal, no me llama él. Pero, señores, hay que ser honestos y decir que él le está metiendo durísimo en la canción. ¿Y dónde fue que grabaron eso? Si eso fue en Colombia, está hermoso ese lugar. Me encanta. Allá en República Dominicana hay un lugar parecido. Sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así, sí, sí, sí. Qué bonito se oye esa melodía. Me encanta latini cuando canta balada. Cuando se mete como un poquito de balada. Me gusta mucho. Eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que... Te tengo ganas desde el día en que te conocí. De mi parte. Eso te lo digo yo a ti. ¡Dale! Qué buen ritmo, señores. Un ritmo para bailarlo, para gozarlo, para disfrutarle, para toda la vaina. Me pego pa' dejarte la fascisil. Tú eres mi fantasía. Te tengo ganas. Qué bueno. Le está metiendo el chamaco durísimo. ¿Cómo se pronuncia su nombre, señores? Billit. 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 Discúlpenme por no saber pronunciar el nombre de él. Álvaro Tito. Pero uno lo ve así al chamaquito y es jovencito. Es un niño prácticamente. Señores. La juventud ahora está rompiendo, señores. Yo soy tu fantasía. Yo soy tu fantasía. Cuando me lo haces así. Tiene como siempre un rostro hermoso, maravilloso. Miren el peinado que tiene ahí, señores. Como muy así. Como muy... Un peinado como de boda, ¿no? Se ve bien chulo. Esta canción es un palo, un éxito, ritmo bueno. Aufi bueno entre los dos. Una combinación buena entre los dos. Me gusta. Ahí tiene, tiene, tiene. Me gusta eso. Eso tiene... Es como si fuera su eslogan, ¿no? Tiene, tiene, tiene. Duro. Ella baila muchísimo. Y me di cuenta en una reacción que hice de ella. Cantando Mienteme en vivo. Bailó increíble en ese concierto. Y no lo sabía eso, que ella bailaba tanto. Muy duro, señores. Durísimo, diría yo. Está buenísimo el video. El ritmo me encantó. Un ritmo para bailar, para gozarlo, para disfrutar toda la vaina. Señores, deja un buen like. Suscríbete si eres nuevo. Y por favor, déjame en los comentarios qué otra canción te gustaría escuchar. Ya tú, chao.